Jardomero, te presento Le voy a tocar Uy, tienes timbre y todo Cariño Como cariño Compra pan Rápido, deja tu like y suscríbete en menos de 5 segundos O si no, nunca conocerás a mi hijo y al de Jardy Así que venga, rápido, suscríbete, ¡corre! Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Traderototas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo Jardomero, el... Chotarrero Hola, ¿qué tal? ¿Sabes dónde estamos conocidos? En el mundo entero Enterito además, chaval ¡Enterísimo! Muy bien, feliz año ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo A día... Yo qué sé, no sé A día de... Hoy estamos a 7, creo No, a 6 ¿7? A 6, estamos a 6 A 6 ¿No se puede subir? Chicos, no Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que... Bueno, como veis en el título Y en la miniatura Jardy no lo sabe Porque es una sorpresa para él ¿El qué? Eh... Sí Efectivamente es real Lo que leéis en el título y lo que veis en la miniatura Jardomero, tengo que contarte un... ¿Dónde estás? Me he escondido Tengo que contarte un secreto, bro ¿Puedes encontrarme? Sí, ya te he visto Ya, mira No, has visto No sabes cómo he llegado aquí arriba Te estoy viendo Mira Te estoy viendo, bro Te estoy viendo Tengo que contarte un secreto Jardomero Así que he preparado aquí un par de barcas Vale Quiero que me sigas ¿Ves el pueblo eso que hay allí delante? Eh... ¿Qué le pasa a tu capa? ¿Qué le pasa a mi capa? Uf, yo la veo bugueadísima, eh No, mira Se pone súper tiesa Porque le da el viento Ah, no sé Yo la veo... Se pone súper tiesa Porque le da el viento Bueno, Jardomero Tengo un secreto que contarte Y es que, bueno Antes de que nada Trollero Eh... Os pide a todos Y a cada uno Que reventéis el botón de like Porque este vídeo Va a estar cuanto menos curioso Eh... Me es muy familiar esta villa ¿Estás familiar? Sí Me suena a haber estado aquí En algún momento Eh... ¿Por qué me quedas aquí? Te tengo aquí Porque, bueno Tú sígueme Voy a presentarte a una persona ¿Vale? Bueno, a una persona No me digas A una persona incluso Yo diría que a dos ¿A tu padre? ¿A tu madre? Mmm... No... No exactamente Bueno Yo es que... No exactamente O sea, ¿qué cosas estás haciendo con tu padre? Esto es Villa... Villa Amapola Vale, esto se llama Villa Amapola Y... Esta es mi casa de... Esta es mi casa donde siempre Bueno, pues donde Vengo después de grabar los vídeos Y donde paso, pues Bueno, aquí es donde... Mi casa de Minecraft, ¿no? Vale Te presento mi casa Esta... A ver, a ver No, no he recibido correo No he recibido... Spam, todos spam No quiero Sí, mira Mira, dice... Aquí hay un canal de la carta Dice... A ver, leer Dice... Rápido, deja a Torrex y suscríbete en menos de 5 segundos O si no, Torrex, tú todos Nos enseñarás su sorpresa Su sorpresa Es que... No sé si estás preparado Porque... Es algo que siempre... Mmm... Hemos hablado y... Bueno Vamos allá Jardomero, te presento Lo voy a tocar Uy, tiene timbre y todo Cariño Como cariño Compra pan Te presento a María Luisa Es arquera Tiene mujer Como la ves Está bien Se ha caído del susto Tú, ven, quieres venir Que te estés presentando a mi... A la chica de mis sueños aquí en Minecraft ¿Dónde estás? Me he ido ¿Por qué? ¿Por qué te has ido? Oye Yo pensaba que Trollard era real Y lo sigue siendo, bro Pero claro Que contigo no puedo tener hijos Digo... Ostras, es que esa era otra sorpresa ¿Puedes venir? ¿Qué has dicho? Pues vente, vente Que te cuente una cosa Ven, ven, ven ¿Tú estás? Bro ¿Bro? Hola María Luisa Ay, ya subió Tú ¿Quieres pasar un día agradable? ¡Bro! ¿Me ha abrido el día? Hola ¿Estaba aquí con tu mujer? ¿Qué? ¿Os habéis hecho amigos ya o no? ¿Más que amigos? No ¿Tolero? No 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 Jardomero Calla Bueno Bueno, también te presento mi casa Mira, tengo un ventilador ahí Porque hace mucho calor No me lo parezco Pero ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que tienes un hijo? Ah, es que Mira ¿Es que lo has dicho antes? Sí Mira Lo tiene aquí guardado ella Tengo un niño Mira ¿Qué? Pero Pero pasa que aún no ha crecido No sé qué cara tiene Tu cara de caca Si la verdad es que tiene una cara Que da un poco Da un poco de Pero bueno No ha salido a ti Mira Baja Baja por aquí Y quiero que veas esto Porque aquí es donde tengo yo ¿Pero que tienes una cárcel Pa' tu hijo? No, no es una cárcel bro Esto es el baño Mira Mírate ahí Bro Mira Es que no vale Mira Mira bro ¿Te gusta? ¡La cara que tienes! Mira, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? Esto funciona ¿Huimos? Sí, mira ¿Qué pasa? Es mi sueño hecho Realidad Yo cagar Y verte bañarte ahí Haciendo Eh, bueno Entonces Aquí es donde Bueno Pues yo Tuve a mi bebé Esta va a ser su cama En un futuro Y nada La verdad que Muy bien Muy bien O sea Estoy esperando que crezca mi niño Porque la verdad que No me toque lo que le tengo configurada Para ver el fútbol bien ¿Te recuerda algo a este vídeo ¿Te recuerda algo a este vídeo, Tolero? Son los bebés creeper Ah Bueno, sí A ver Me has desconfigurado el fútbol Pero ya vendré algún día Y lo pondré Bueno, cariño Eso Que me voy con el niño Y nada Espero que Es un placer conoceros, ¿no? Marietto Tolero Son los tutos, ¿eh? Sí, está casada conmigo Bueno, claro Pues igual te tengo que contar yo algo también Adiós, cariño ¿Cómo que me tienes que contar tú algo? ¿Recuerdas que te he dicho que esta villa me resultaba algo familiar? ¿Familiar? ¿Por qué? Quédate con la palabra familiar ¿Qué pretendes decirme, amigo? Amigo Bueno, ¿quieres pasar antes por la ferretería de Juan Carlos? Mira, esta ferretería ya la desmantelé yo hace tiempo, la verdad Ah, bueno Ya decía yo que cuando llegué no había... Digo, ¿qué? ¿Cómo? No me fastidies ¿Qué pasa, Natasha? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde está aquí? ¿Natasha? ¿Pero... ¿Y esta mujer? Pues es mi... Es mi esposa ¿Qué dices? Pero yo quería que trolar de era real, tonto Y ya no solo eso, trolero ¿Qué? Sino que además... No No Que tiene tus ojos, bro Tiene mis ojos Bro En realidad tiene la misma cara de caca que el tuyo No, el mío es más guapo No mientas Mira, mira No mientas, se parece a ti como va a ser más guapo Los estoy comparando, mira Fua El mío es más guapo seguro Vamos, lo tengo claro Te está dando besitos, mira Eh... ¿Pero qué dices, tío? Pero si yo también vivía aquí y no te he visto nunca Eh... Pues trolero Mira, es que... Voy a cerrar esto un poco Pua, necesito sentarme, estoy en shock Sí, 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 yo voy a sentarme también Es que aquí me pongo yo a jugar con... Aquí Mira El niño Me ha puesto este niño Eh, no puedo tirarlo, no me ha dejado tirarlo Quiero tirar el niño No, yo también he intentado tirar, pero me ha dicho... No me ha dejado tirarlo No al maltrato infantil Ya, apagar esto No está como para apagar la luz, macho Pues oye Tu casa está muy bien también, eh ¿Has visto? ¿Te gusta? Mira, porque llevas a la niña a la espalda, bro Mira Tengo un pico de diamante aquí Eh, yo Vámonos, que se me ha olvidado mi pico de diamante a mí Pero bueno, otro de tuto Pues oye Podríamos ir Por un diamantito Porque creo que si Encontramos un diamantito Mira cómo voy Es que, de verdad Va con un niño en la... El niño en la mano Y el pico en la otra Que de verdad me parece Te voy a picar con la niña Me parece esto una falta de respeto Pero bueno Aquí estoy Mira, aquí está el mío Y pues nada Eh, vámonos a por... Va por algo de diamante Que quiero darle ese regalo a mi hijo Para cuando crezca, tío Deja de tocar el timbre Qué pesado Te lo voy a fundir Te voy a poner una pipa aquí No le pongas una pipa, tío Pues nada, chaval Vámonos a la mina Que creo que es por a... No, aquí lo voy Ya me han... Ah, no, vale, vale Era por aquí, por aquí Así que ahora... Te tengo alguna montada Si quieres vamos a la mía Vámonos a por un diamantito Para nuestros hijos Cuando crezcan, bro Eso es Vale, chaval Pues por aquí Debería ya... Aparecer diamantito Porque... Te puedo pegar con mi bebé Eh, no Ya me he encontrado el diamante Ven, ven, ven Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero bueno Ay, que... Ay, que solo habían dos Ay, que pereza Solo habían dos Repston Repston Pues toma, perfecto Uno para ti, uno para mí Cuando nazcan los niños Pues ya tenemos regalos De recién nacidos, chaval De buenos días A no ser que te tire ahora Y te mate con tu... No, 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 no No mates al nonato todavía, hombre Bueno, al no crecido Porque el chaval Ha crecido Pero claro O sea, no... Ha nacido Pero no ha crecido No ha estirado las piernas Tú piensas que estamos ahora jugando en lava Como nos nazca el bebé Ahora igual muere Sí, como me crezca el mini trolero Ahora... Cuidao Cuidao Mejor... Mejor sería volver a casa Eh, vamos a... Qué mal nombre eso de... Cuando crezca el mini trolero Eh... Ostras Puede... Malinterpretarse Entender que es otra cosa Pero no Vámonos a casa Que cuando nazca el chavalín Hay que darle el regalito Chaval El regalito Seis meses después Eh, eh, eh Eh, mi nitro ¡Hola! ¡Ha crecido! Ok, ya es un... Mira, mira, mira Ven Mira mi casa Mira mi casa Voy, voy, voy Mira Oh, tiene los ojos verdes Adelante Toma ¡Mira! ¡Ay, qué mono que es! Es súper pequeñito ¡Ahí vas! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hardy Jr! ¡Hardy Jr! ¡Oh, no! ¡Y es pelirroja! ¡Me encanta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Me ha salido a mí! ¿Qué es que? ¡Uh! 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 No, el tuyo no ha salido a ti, eh Sí, él tiene los ojos verdes No se ha sacado de mí ¡Toma, niño! ¡Toma! ¡Eres rubio! ¿Tú no eres rubio? Le he regalado un... Ahí, toma Un... ¡Toma! ¡Eso es! Toma, le he regalado un... Pero, ¿otrolero? Un... Mi diamante se lo he regalado, eh Ninguno de tu familia es rubio ¿Cómo que no? No es igual, pero... Quiero decir, la mía es pelirroja, ¿no? Pero... Pues, oye Eh... Guay Me... Me ha gustado ¡Vamos a la cara, chaval! ¡Muchavala! ¡Hala! ¡Pues nada! ¡Vecino! ¿Qué? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú, cerdo! Le estoy enseñando a mi hija a ser un macarra ¿Un macarra? ¡Tú! Mi... Mi trolero ¡Tú! Eso no se hace, eh ¡Que no se ve! ¡Ay, que se me ha caído el pozo la niña! ¡No! ¡Vá para allá! Estaba escondida... Estaba escondida en la valla Es que se puede esconderte en la valla, eh ¡Compra, fan! ¡No, cómpralo tú! ¡Cariño! ¡Mira, ha crecido la niña! ¡Ay, qué hijo más guapo me ha salido! ¡No! ¿El tuyo más? Sí, el mío más Sí, dice que sí ¡Sí, es verdad! No, 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 no!